Enfoque Deportivo Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Enfoque Deportivo. Estamos completamente en vivo desde el Centro de Entrenamiento Olímpico para entregarles toda la actualidad de nuestros representantes dentro y fuera de Chile. Voy a iniciar hablando de Hockey Césped con buenas noticias porque la selección chilena femenina de la disciplina logró su primer triunfo en la Nation Cup luego de remontar a Sudáfrica en lo que fue su segundo partido de la competencia que se desarrolla en Valencia, España. El seleccionado de Sudáfrica se había adelantado en el marcador en el segundo cuarto. Sin embargo, las chilenas solo tardaron dos minutos con un tiro bastante efectivo de Fernanda Urróz para igualar las acciones. En el tercer cuarto, ambos selecciones estuvieron bastante parejas entregando todo y la máxima, el momento máximo de este partido, el momento máximo de energía, de furor llegó a los últimos minutos porque justamente Fernanda Villagrán fue la encargada de remontar el partido desde el penar córner y de esta manera entonces entregar a Chile esta gran alegría de que las nacionales se quedaran con este juego. La competencia sigue, este miércoles enfrentarán a Japón y seguiremos muy de cerca lo que hagan las diablas en la Nation Cup. Ahora voy a hablar de una destacada actuación que ha tenido el Team Chile del Parasurf en el campeonato del mundo que se desarrolló recientemente en California, Estados Unidos porque los chilenos han regresado con medallas. Cabe destacar que participaron 28 países, dentro de estos estaba Chile que además culminó en la posición número 12. De los chilenos que tuvieron gran actuación, les cuento de Noemí Álvarez que se quedó con medalla de plata en Women's Kneel en dicha categoría y además fue la representante nacional más destacada. Por su parte, sus compatriotas Catalina Castro y Altair Álvarez también lograron medallas, en este caso en bronce, en distintas categorías. En el caso de ella, en la Women's Stand One y en el caso de él, en el Mill Mill. Así que una muy buena actuación de ellos. Otro compatriota que también tuvo representación en dicha competencia fue Claudio Morales, quien finalizó en la posición número 4 en la categoría de Men Pro Tour. Dejo esta disciplina y ahora voy a hablar del Open de Guadalajara realizado en México para Powerlifting, que también tuvo actuación nacional. También destacaron en sus distintas presentaciones, en este caso, Fran Feliu, quien logró dos medallas de oro tras levantar 172 kilos en la competencia. Además, impuso récord nacional, nuevo récord para Chile en categoría 88 kilogramos en individual y en total levantado. Por su parte, su compatriota Marcos Matamala también tuvo una gran actuación. En este caso, ganó medalla de plata en la misma categoría y cabe destacar que remató segundo en la individual y en total levantado luego de 162 kilogramos. Ellos participaron en la competencia junto a otros exponentes de diversos países, por lo cual entonces hay, como les decía, que mencionar y destacar esta buena actuación. Ya para finalizar, hay que hablar de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 20-28 porque se ha realizado por parte de la organización una nueva solicitud para incluir como disciplinas invitadas a una lista de nueve deportes, los deportes motor, el karate y además el cricket. Todavía se está a la espera de que el Comité Olímpico Internacional el próximo año pueda aprobar estas y otras disciplinas de esta lista que ha entregado la organización de estos Juegos. Hay que mencionar que dentro de esta lista hay otros deportes como por ejemplo el béisbol, el softball, también está el squash y el kickboxing, entre otros. El karate regresaría como disciplina invitada. Sabemos que hizo su debut en Tokio 2020 y no va a estar en los próximos Juegos que serían los Juegos de París 2024. Estas son partes de todas las informaciones que les hemos preparado en enfoque deportivo para la presente jornada. Como siempre, la invitación es a que revisen todo nuestro material en nuestras distintas redes sociales y por supuesto puedan revivir este episodio a través de YouTube. Los esperamos en una próxima ocasión. Muy buenos días para todos. Chao, chao.